Super Mario Run para Android ya está en camino. Nintendo ha anunciado que los usuarios de Android ya se pueden pre-registrar para descargar Super Mario Run. Esta noticia la dio a conocer Nintendo de América en su cuenta oficial de Twitter, en donde mencionó que los poseedores de un dispositivo con el sistema operativo Android ya se pueden pre-registrar en Google Play con el fin de recibir una notificación cuando el juego esté disponible para la descarga. El listado de la tienda de Google confirma que, al igual que en iOS, los jugadores podrán descargar los primeros niveles de Super Mario Run de forma gratuita y que después tendrán la opción de comprar el resto de los escenarios por un precio específico. Al parecer, una conexión a Internet también será obligatoria para jugar el título en Android. Nintendo confirmó previamente que Super Mario Run llegará a Android en el mes de enero de 2017. El juego salió para iOS el pasado 15 de diciembre y fue descargado más de 50 millones de veces en su primera semana desde la App Store de Apple. Reportó para desde la U, Mae Romero.